Bueno, seguimos charlando justamente con Ricardo Balinio. Ricardo, te agradezco nuevamente por el tiempo. En esta parte contar un poco de cómo fue tu nueva... la sensación de lo que es el salto a primera división. Algunos igual pensaban merecido con el tema de tanto tiempo en México, siempre lo que es el ascenso. ¿Cómo fue el salto a la primera en este poco tiempo? La verdad que muy tranquilo. Uno realmente se va preparando. Yo aquí en México es mi primera posibilidad que me da el fútbol de poder trabajar en un equipo de primera división. Yo ya me había tocado en Argentina en dos equipos grandes de manera interina, no como técnico efectivo. Pero por sobre todas las cosas muy tranquilo porque uno tiene que estar confiado, primero, en el trabajo del día a día, segundo, en la recepción que uno tiene con los jugadores. Entonces eso te da una tranquilidad de trabajo que sabes que, bueno, esto es fútbol y luego los resultados son los que deciden, pero te da la tranquilidad del trabajo en el día a día. Y sí, obviamente, uno se siente realizado porque todo entrenador que trabaja, que piensa, que estudia, que se prepara, siempre espera una oportunidad. Claro. ¿Cómo te trató también ahí, marcabas, el tema de los resultados? Digo, a fin de cuentas, lamentablemente también para muchos en el fútbol es así. Los tiempos son muy cortos. No, pero es la realidad, es la realidad. Es la realidad y nadie está ajeno. Bueno, yo me había tocado trabajar en dos proyectos muy largos, tres años en un equipo, dos años en otro, pero también el proyecto es largo porque los resultados han sido buenos y se han dado. Entonces yo creo que todo va de la mano con todo y es una consecuencia de cómo se va trabajando. ¿Cómo te recibió la gente en Puebla? Tenés, como decías, mucho tiempo acá en la ciudad, pero también la gente de Puebla, ¿cómo te ve? Yo creo que el hecho de yo ya vivir aquí hace mucho tiempo, no, ya no era un desconocido por ahí, para la gente de Puebla. Después, obviamente, pueden estar de acuerdo con uno o no, pero no era un desconocido. Yo llevo viviendo aquí, mis hijos se crían aquí, mi familia vive aquí. Ya voy casi para tres años. Conocía yo a la gente, conocía lo que es la afición, conocía a los directivos. ¿Te acercabas? Porque también es interesante marcarlo. Incluso en otro momento está cerca de lo que era la primera edición y todo. Yo lo que, para mí eso fue, no generó un cambio abrupto, sino que fue algo normal porque sigo en la misma ciudad y bueno, como te decía, el hecho de vivir aquí, de convivir en la prensa, los medios, ya hay un conocimiento, no era un desconocido. Y el tema de la exigencia, porque también uno parte como es un entrenador con la exigencia de jugadores, de lo que es la directiva, de la propia gente, exigencias propias, seguramente. En ese caso, ¿cómo ves? La gente te va, te recibió muy bien, lo charlabas, pero ¿estás con ese temor de lo que vayan a decir, de qué dirán? No, no, no. A ver, uno cuando realmente tiene sus convicciones firmes, entiende la situación de que por ahí alguien pueda pensar distinto a uno, entienda la situación de que alguien pueda no creer en el trabajo de uno o no conocer el trabajo de uno. Uno lo entiende y lo acepta, pero realmente uno, yo soy una persona muy obsesiva a esto, vivo las 24 horas para esto, y creo firmemente en las convicciones, ¿no? Entonces creo que a partir de ahí, el no negociar esas convicciones, el trabajo del día a día en el campo de juego es lo que a uno lo va a sostener y lo va a mantener. Después, lógicamente, obviamente están los que te van a juzgar, para bien o para mal, y yo entiendo perfectamente a la gente que por ahí no esté de acuerdo o tenga desconfianza en el trabajo que uno pueda realizar, pero la única realidad son los resultados. El trabajo también que marcabas, y el día a día te lo va a ir seguramente dando, pero la gente, digo, te mostró más o menos de qué es el estado y sobre todo qué pide, ¿no? Para este Puebla venía sufriendo mucho, tiene como ahora una primavera buena en cuanto a resultados. Creo que una de las decisiones que hemos tomado de mantener la base es porque realmente no es fácil hacer un torneo a un equipo que le toca pelear un descenso a hacer 49 puntos. No, fue bien. Un torneo de 27, un torneo de 22, creo que... ¿Qué es el propio Puebla, digamos, en ese sentido de lo bueno que se hizo el año pasado? Sí, pero eso, el mantener una base de jugadores hace que no vayas a un draft y vendas 15, y traigas 15 nuevos, y tengas que volver a rearmar un equipo y que los jugadores empiecen a entenderse entre ellos. Creo que eso es una herramienta que juega mucho a favor. Y la gente, esta es una afición espectacular. Creo que a mí me ha tocado venir con mi familia a ver fútbol y siempre este estadio está en un tres cuartos a explotar y es una afición muy noble, muy fiel, que sigue mucho a su equipo. Obviamente, uno como profesional se propone dar alegrías y trabaja todos los días para ese reconocimiento de esa gente. Claro. Por último, también para ir cerrando, de la forma humana, ¿no? De la forma que, quién sabe, mucha gente no te conoce, Ricardo, ¿cómo se lleva un grupo adelante? Ahora te toca estar como cabeza en un equipo de primera división. ¿Cómo lo vas viviendo por ahí? Mirá, yo creo que hemos sido muy claros con el grupo. Creo que nosotros, como cuerpo técnico, como cabeza, bajamos una línea, una línea bien definida. A partir de esa línea, todos los jugadores son iguales y todos tienen las mismas oportunidades. ¿Qué buscamos con eso? Primero, que existe una disciplina y segundo, que se genere una competencia interna por ganarse un puesto. A partir de que nosotros fuimos muy claros con el grupo, el grupo creo que lo entendió y respaldó estas decisiones y lo vemos en cada día, ¿no? Cómo se disputan por ganarse ese puesto entre dos futbolistas y lo cual genera que se eleven los rendimientos colectivos. A partir de una competencia interna por un lugar, genera que se eleve el rendimiento colectivo del equipo. Hay una gente que se fue acercando, aprovechando que sabían y que pudimos también comentar nosotros en TV Azteca esta oportunidad de charlar. Me pareció también importante remarcarlo algunos casos en donde también la gente se ve medio alejado en cuanto al equipo. No sé si por resultados o por tradición que capaz no viene a la cancha. ¿Cómo buscarías, en una frase breve, sino tratar de, además de obviamente los resultados, enamorar a esa gente? Yo creo que el equipo, o sobre todas las cosas, tiene que contagiar a la gente desde adentro. El equipo tiene que producir dentro del campo de juego, en cada partido, un efecto contagio para que la gente se entusiasme y lo apoye. Yo, como entrenador, si tú me preguntas a mí cuál es mi mayor deseo, poder hacer que el equipo juegue como uno piensa, siente. Ver plasmada la idea que uno tiene. A partir de ahí, que el equipo dentro de la cancha pueda contagiar a esa afición. se sienta representada por estos jugadores, por este equipo. Ricardo, te agradezco nuevamente por el espacio. Muchísima suerte. Y seguramente estaremos siguiendo un poco más el paso, el camino de este Puebla nuevo. Y obviamente con mucho éxito. No, muchísimas gracias a ustedes. Un gusto.